Vamos a empezar la charla de Fran Castillo, Fran es Data Data Innovation Manager en Accenture Interactive, y bueno, Fran ya le conocéis a alguno, es también mentor, buenísima persona y nada, encantado de que estés aquí. Guay, que bien, igual, muy contento de estar en este espacio en concreto y bueno, poder compartir algunas de las ideas en las que he estado como inmerso en los últimos años, y la idea es como introducir elementos que nos permitan un poco pensar, esto es un espacio de reflexión en torno a la inteligencia artificial, pues de alguna forma introducir estos nuevos elementos. Básicamente mi objetivo es intentar describir por qué creo que es importante la visualización y la generación de nuevos productos de datos en el contexto de la inteligencia artificial. Este es un poco un diagrama que describe mi trayectoria durante los últimos 10 años, que creo que es interesante para entender un poco mi background, y yo estudié arquitectura y no de sistemas, sino de edificios, pero en los últimos 10 años he trabajado en empresas tecnológicas, y bueno, hice un viaje un poco desde lo hiper tecnológico, desde, bueno, como un arquitecto acaba su carrera y decide empezar a programar y a desarrollar software que permitía modelar la complejidad de las ciudades, ¿no? Me formé en diseño de interacción, trabajé mucho tiempo en el ámbito del desarrollo web y desarrollando visualización de datos, y finalmente en los últimos 6 años ha sido excitante trabajar con equipos híbridos que hablo, diseñando nuevas soluciones de productos de inteligencia artificial. Y ahora veremos a lo que me refiero, ¿no? Básicamente está la intersección cuando hablo de estos nuevos productos de datos, ¿no? Como hay un espacio en el que confluyen la tecnología, el desarrollo front, el desarrollo back, los algoritmos, la ingeniería de datos, ¿no? Y finalmente el diseño y la experiencia de usuario, ¿no? Si de alguna forma estamos en un contexto de grandes volúmenes de datos, es importante pensar desde la experiencia de usuario y del diseño cómo traducir la complejidad de estos datos en interfaces que nos permitan extraer el valor de estos datos, ¿no? Y básicamente estos son tres componentes o dimensiones que quería compartir un poco con vosotros, como decía, ¿no? El rol de la visualización de datos en el ámbito del Big Data, o sea, qué nuevas técnicas de visualización vamos a poder idear para extraer valor de esta complejidad de datos. ¿Cuál es ese nuevo framework que nos permite idear un producto de datos? Y finalmente, en la medida en la que estamos operando con datos, entender cómo el cerebro toma decisiones, ¿no? Y eso es un poco las tres dimensiones que quería compartir, ¿no? Entiendo, ¿no?, que estáis todos familiarizados con la visualización de datos, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿Estáis? ¿Sí? Pues el objetivo un poco es traer mi visión particular de lo que entiendo debe ser la visualización de datos en el contexto de la inteligencia artificial, ¿no? Y es un poco… este es el título que pensaba para la charla, Visualization and Unthinkable Thought, ¿no? Que sería algo así como la traducción de pensamientos impensables, ¿no? Me interesa la visualización en términos… como un medio para explorar la complejidad y no solamente como un sistema de representación, que en mi opinión es el approach, el enfoque actual de la disciplina en el Big Data, ¿no? O sea, tenemos datos y a través de reglas explícitas las representamos, ¿no? A través de un dashboard o otro elemento, ¿no? Me interesa más la visualización como una herramienta para explorar la complejidad y ahora veremos a qué me refiero. Esto es fascinante, al menos para mí, inspiró mi trabajo durante estos últimos diez años y es una cita de Richard Hamming que dice algo así como… Hamming propone, al igual que hay olores y sonidos que ciertos animales pueden percibir y nosotros no, ¿tiene sentido que pueda haber pensamientos que no puedan ser pensados, no? Y él dice algo así como la evolución hasta ahora podría haber bloqueado de pensar en ciertas direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, en el contexto de los datos, ¿cómo desarrollamos interfaces, productos, que nos permitan básicamente tener acceso a una mayor comprensibilidad de los datos, no? Claro que siempre hubo unthinkable thought, pero históricamente lo que hemos hecho ha sido construir herramientas que nos han permitido amplificar nuestras capacidades cognitivas, ampliar nuestro sentido y de ahí la primera idea que quería compartir con vosotros, ¿no? Que es la visualización como un medio para posibilitar estos pensamientos impensables, ¿no? En la imagen veis a Anton Vann, un tipo que se ha acuñado como el creador de la ciencia molecular, de la biología molecular, perdón, y el tipo ideó lentes de aumentación de esta realidad, ¿no? O sea, cómo en el contexto de Big Data necesitamos nuevas tecnologías que nos permitan aumentar estos sistemas, ¿no? Para poder entender, comprender la dimensión de estas complejidades, ¿no? Y, bueno, un poco el challenge, ¿no? Es cómo en el contexto de Big Data, cuáles van a ser estas nuevas herramientas para explorar la complejidad, ¿no? Así es como hemos representado tradicionalmente un circuito eléctrico, ¿no? Y es un ejemplo que me gusta utilizar para hablar de cómo deben de ser esta nueva generación de herramientas, ¿no? Productos que nos permitan, de alguna forma, tener una mayor comprensión del sistema, ¿no? ¿Qué pasa si podemos representar en un mismo espacio multitud de variables? ¿Qué pasa si podemos modificar una variable como la resistencia y ver cómo influye, cómo afecta al funcionamiento del sistema, no? Por tanto, un nuevo medio computacional que nos va a permitir comprender mejor múltiples variables, ¿no? Y es un ejercicio que me gusta para ilustrar esta idea de cómo históricamente hemos representado una realidad y cómo un medio computacional nos permite, en naranja, por ejemplo, representar el voltaje, en azul la corriente, y, de alguna forma, establecer un nivel de interacción que nos permita entender el funcionamiento del sistema, ¿no? Y eso es un poco cómo estamos pensando en una nueva generación de productos, de soluciones que amplifiquen la percepción que tenemos sobre el funcionamiento de estos sistemas. Por tanto, como decía, nuevas interfaces, la computación y la visualización como un nuevo medio para la generación de pensamientos o en analogía a Richard Hamming de esos pensamientos que no han podido ser pensados, ¿no? Una segunda idea que quería compartir es la visualización como un nuevo medio para comprender de forma más precisa el comportamiento de los modelos, ¿no? Lo hablábamos antes con vosotros, ¿no? De cómo entender la visualización como un sistema para realmente abrir esas cajas negras que son los algoritmos y incrementar esa interpretabilidad, ¿no? Ese eje precisión de un modelo versus interpretabilidad de un modelo. Por tanto, que nuevas herramientas nos van a permitir explorar datos multidimensionales, ¿no? Y es que, digamos, de alguna forma, las técnicas clásicas de representación pues claramente manifiestan limitaciones para representar la complejidad de los datos multidimensionales con los que opera el Big Data, ¿no? Ese es un ejemplo fantástico que ilustra esta idea de entender la visualización como un nuevo medio para comprender diferentes algoritmos. Es un producto que integra redes convulacionales y básicamente el dataset es sobre conjuntos de tipografías, de fuentes, ¿no? Cómo diseñar en IDE una herramienta para diseñadores que pudiesen explorar de forma mucho más amigable una realidad que era un conjunto de datos que tenía multitud de dimensiones, ¿no? Y esa idea un poco que me interesa y es traducir un algoritmo a una interfaz de forma que nos permita extraer una mayor comprensión del funcionamiento de este sistema, ¿no? Imaginar, hay clústeres, hay similitud entre diferentes tipos de tipografías y es una herramienta de exploración y como hablaba antes de esta Somethingable Thought igual hay tipografías o pensamiento impensable igual hay tipografías que no era consciente de que existían y que las he descubierto, ¿no? Por tanto, esa idea de visualizar datos multidimensionales, ¿no? Qué técnicas de visualización puedo utilizar para hablar de estos sistemas en los que vamos a trabajar, ¿no? Y esto básicamente lo cuento para que podáis profundizar porque el TESEN es una técnica de reducción de dimensionalidad que os permite de forma muy sencilla que es el gráfico de la izquierda con un conjunto de datos del MNIS que es básicamente el dígito escrito a mano, ¿no? Pues el tipo este ha desarrollado un estudio en el que compara diferentes datasets y determina que el TESEN es una herramienta de visualización multidimensional de mayor valor. Entonces, bueno, os recomiendo que le podáis echar un vistazo al paper, luego lo comparto en Slack. Y otra idea que he considerado relevante es la idea de cómo en ese contexto de múltiples, de Big Data, necesitamos pensar en Big Data Visualization, ¿no? Y este es un ejemplo que habla de la idea de lo geoespacial, ¿no? Y es con un conjunto de datos en Nueva York de TASICS, ¿no? Podemos representar en este caso en color rojo puntos de la ciudad donde han recogido a pasajeros. Y la idea un poco del volumen de datos, ¿no? Como la técnica de representación de mapas, el volumen es un valor diferencial, ¿no? Para la extracción de patrones versus en qué puntos dejaron a pasajeros, ¿no? ¿Qué pasa si superponemos las dos capas anteriores? Que empezamos a tener información sobre la estructura urbana, ¿no? Podemos ver en color rojo qué puntos, que son las que coinciden con las zonas que vertieron a la ciudad, pues, dónde suelen recoger a pasajeros, ¿no? Versus cómo, digamos, dónde se deja a pasajeros pues se distribuye, ¿no? Por la ciudad, ¿no? Pues esa idea de la geoespacialización para representar grandes volúmenes de datos, ¿no? Este es el aeropuerto de Nueva York que básicamente habla de... Al final, cómo los datos hablan de la estabilidad de la infraestructura, ¿no? Básicamente, zonas que claramente están determinadas por los puntos en los que se dejan estos pasajeros versus cómo se distribuye, ¿no? Imaginar poder extraer estos patrones con... Creo que son dos millones de puntos de datos, ¿no? Imaginar representar esto con 100.000 datos, ¿no? Pues la extracción del patrón sería más difícil encontrar, ¿no? Y esa idea a veces de... Es un concepto que me interesa mucho Visualize before analyze, ¿no? Cuando visualizar antes de analizar, ¿no? O sea, cómo al final hay tipologías de datos que nos permiten de forma muy sencilla representarlos, extraer patrones que nos permiten luego plantear hipótesis analíticas, ¿no? Y, claro, aquí surge un problema que creo que es como muy patente, ¿no? Y es como en la actualidad estamos representando realidades que son muy complejas de la misma forma, ¿no? Y es algo que a mí me preocupa y yo creo que hay un espacio un poco de diseño ahí, ¿no? Utilizamos gráficos de barra para representar promedios de temperatura en España. Utilizamos un mismo gráfico para hablar del número de ataques terroristas entre un intervalo de tiempo, ¿no? O sea, cómo de alguna forma pensar si estamos pensando en nuevos medios que de alguna forma puedan generar un mayor impacto en la forma en la que describimos los datos ¿por qué no pensamos en otras nuevas narrativas, no? Es un pensamiento un poco que dejo abierto y habla un poco de los límites de la representación de datos. Y eso se enlaza muy bien con... Antes hablaba del approach actual, ¿no? Cuando pensamos en visualización de datos siempre pensamos en este tipo de imágenes, ¿no? En dashboard y que está muy bien todos lo utilizamos pero en mi opinión necesitamos ir más allá de los estándares para realmente redefinir sistemas que tenemos que imaginar, productos para cambiar la forma en la que nos relacionamos con los datos, ¿no? y que el valor que extrañemos de ellos pueda ser mayor. Este es un movimiento que es el Data Art que quería compartir un poco más anecdótico pero que pueda inspirar, ¿no? Y contextualizar otro tipo de prácticas dentro del ámbito de los datos, ¿no? Y hay colectivos que están explorando la intersección entre el arte y los datos para diseñar nuevos medios en el que de alguna forma poder comunicar de forma más efectiva a los datos, ¿no? Y es que la forma, el soporte, el medio va a cambiar la lectura que hacemos de los datos, ¿no? En la actualidad la distancia entre la visualización de datos y las personas es tremendamente amplia tenemos que diseñar espacios que nos permitan de alguna forma aproximar y el codificar los datos utilizando otro lenguaje, ¿no? Y Dometic Data Stram es un colectivo que desarrolla una y veréis, bueno y este gráfico nos habla de esos nuevos canales, ¿no? Ellos desarrollaron una instalación interactiva en la que básicamente preguntaban ¿cuál es tu edad y a qué edad te gustaría morir, no? Y este es un diagrama de los datos que todo el mundo podríamos interpretar pero ellos fueron más allá, ¿no? Y desarrollaron un nuevo medio para que los datos fuesen más empáticos, ¿no? Y básicamente lo que hacían era esa misma matriz desarrollaron un sistema que nos permitía de alguna forma generar una conversación en torno a los datos, ¿no? Que les permitía generar una conversación en torno a los datos. En blanco representaron las edades de gente que no sabía a qué edad iba a morir y el negro representaron la edad a la que creían que iban a morir, ¿no? Entonces, de alguna forma diseñaron un nuevo medio para comunicar este tipo de datos. A mí me interesa esa idea de pensar qué nuevos formatos, qué nuevos medios, qué nuevos sistemas nos van a permitir describir estas realidades, ¿no? Y digamos, esa es la primera dimensión que quería compartir en torno a esas nuevas ideas, qué cosas que a mí realmente me interesan de entender la visualización como un medio de exploración y no solamente de representación. Y quería compartir este segundo módulo que habla un poco de qué nuevo framework, qué nuevo marco nos puede servir para idear estos nuevos productos de datos, ¿no? Yo creo que lo hablábamos antes, yo creo que el desafío de los próximos años no está en los algoritmos, está en idear nuevas soluciones y esto es una solución, es un espacio que nos genera una nueva relación con los datos, ¿no? Y este, espacio va a surgir en torno a la confluencia entre el diseño y los datos. ¿Por qué el diseño? Porque, digamos, necesitamos pensar cuáles son esos nuevos medios para amplificar las capacidades de los humanos cuando están interpretando datos. Hay metodologías, y esta es la que os propongo, O sea, al final, cómo, básicamente, el diseño de un producto de datos va a estar integrado por cuatro dimensiones, ¿no? ¿Qué fuentes de datos? Antes hablamos de cómo los datos están limitando realmente el tipo de insight, porque, ¿no? Estáis en un proceso de búsqueda de datos y de alguna forma condiciona cómo podemos desarrollar una solución que nos permita hablar de un agregador de diferentes fuentes de datos. En la medida en la que agregamos diferentes fuentes de datos, el potencial del servicio de la solución será mayor, ¿no? ¿Qué tipo de algoritmos vamos a utilizar? Es un ejercicio de supervisado, de clasificación, es un ejercicio de reconocimiento de imagen, es un ejercicio de recomendación, ¿no? ¿Qué producto, cómo vamos a embeber ese algoritmo para generar una nueva relación? Luego, algo que me parece muy interesante es la idea del human in the loop, o sea, al final, el usuario que va a hacer, que va a interaccionar con este sistema de datos va a generar un nuevo flujo en el sistema. Y os cuento un ejemplo que es el de Spotify que ilustra muy bien este framework, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? Hacemos uso de Spotify de una determinada forma, ese patrón de comportamiento en Spotify establece una similitud con otros usuarios. Hay un algoritmo de recomendación que es el modelo y ellos diseñaron la idea del Discover Weekly, o sea, el poder descubrir canciones, ¿no? Eso es una funcionalidad, eso es una funcionalidad del producto que nos permite hablar de los Sanzin que bolzó, de música que no conocíamos, ¿no? Entonces, yo creo que un producto de datos debe de posibilitar conocer dimensiones que previamente no percibíamos, y finalmente nuestra acción, nuestra interacción con el sistema genera una retroalimentación. ¿Qué pasa? Y es esta idea del Human-Centered Machine Learning, ¿no? O sea, continuamente en todos los foros de inteligencia artificial estamos aquí, estamos hablando de lo relevante que es desarrollar algoritmos y hay un movimiento al que yo estoy próximo que es esa idea del Human-Centered Machine Learning que la tecnología de predicción puede ser interesante y matemáticamente elegante pero necesitamos dar el siguiente paso y es desarrollar sistemas que nos permitan generar acciones y posibilitar un cambio de comportamiento, ¿no? Ese es un poco el escenario en el que en mi experiencia opera el ámbito de los datos, ¿no? O sea, digamos que básicamente es una matriz en dos direcciones en el que hay tres escenarios, valor en personalización, o sea, si estamos en este escenario digamos que el valor en personalización es menor y el insight de negocio es menor pero sin embargo estamos acá en Connected Analytics pues digamos que los productos que vamos a proponer van a tener un gran valor en personalización ¿cómo ese flujo óptimo que os proponía ese framework óptimo se redibuja para ¿por qué os cuento esto? porque ilustra muy bien o sea, hay multitud de clientes en los que vamos a trabajar en este espacio otros menos vamos a operar en este espacio y casi ningún yo diría que en España el 60% de los proyectos que se desarrollan están aquí y estamos hablando de Inteligencia Artificial y acá no hay Inteligencia Artificial ni nada hay reglas de aprendizaje explícito que definimos ¿no? ¿cómo es ese flujo? pues básicamente hay un ejercicio en ese primer escenario básicamente tenemos datos hay ejercicios de ingeniería de exploración y de representación en este caso sí que estamos hablando de entender el producto en términos de dashboard ¿no? y lo que quería un poco es contaros estos tres escenarios y cómo se redibuja este framework a través de tres proyectos en los que yo he desarrollado ¿no? este es un proyecto ahora estáis explorando bases de datos públicas en Madrid hicimos este ejercicio este pequeño experimento y era explorar bases de datos públicas de forma visual ¿no? y bueno era guay porque de alguna forma sería interesante poder replicar este ejercicio que hicimos en Madrid en Almería ¿qué pasa? que no disponemos de estas fuentes de datos pero lo interesante es cómo al final nos permitían generar nuevas imágenes nuevas construcciones que nos permitían entender la ciudad de Madrid de una forma diferente ¿no? esas son algunas de las fuentes de datos que exploramos por ejemplo antes hablabais del agua ¿no? por ejemplo ¿cuáles eran los patrones de consumo de agua por distrito? ¿por qué en la zona sur se consumía menos agua que en otras zonas? ¿o cuál era la tipología edificatoria por distrito? ¿o de dónde procedían la gente que vivía en un determinado barrio ¿no? o sea y este por ejemplo es una una de las capas que desarrollamos ¿no? con una fuente de datos que hablaba de de a qué distrito nos desplazábamos cuando cambiábamos de domicilio ¿no? y básicamente planteábamos hipótesis y los podíamos representar ¿no? o sea hay un proceso por seguir un poco esa analogía tengo datos y los represento ¿no? estoy en ese mismo en ese primer escenario en el que el valor de la personalización y el valor del valor de negocio es menor pero ya está también de alguna forma generando un nuevo imaginario básicamente lo que extraíamos era los datos no hablan del comportamiento de las ciudades en este caso ¿no? de cuáles son los patrones de comportamiento cuando decidimos cambiar de domicilio ¿no? por ejemplo en ciudad lineal básicamente ahí vemos que extraíamos que la gente se mueve a barrios que están próximos al que ya vive o están o incluso al que está viviendo ¿no? en este caso lo vemos muy bien a cómo por ejemplo en ciudad lineal las zonas cuando cambiábamos de domicilio son próximas a ¿por qué represento? cómo al final diferentes técnicas de representación y visualización nos permiten extraer diferentes insights ¿no? diferentes lecturas de los datos acá podéis ver un poco el resto de layout ¿no? pero cuando iniciamos este proyecto en el imaginario estaba la idea de poder desarrollar una cartografía para multitud de ciudades esto fue en Madrid porque había datos de Madrid pero sería fantástico poder generar como esas nuevas imágenes de la ciudad de Almería ¿no? por tanto bueno el proyecto se llama mapping for chain pensar en la visualización como un espacio para cambiar la percepción que tenemos de la ciudad ¿no? por tanto tengo datos hay un proceso de ingeniería de exploración y finalmente de visualización ¿no? este es un segundo proyecto que es Open Energy lo desarrollé en Budapest en un espacio en un idealado en Budapest en el que básicamente el desafío era pensar en qué nuevas está muy alineado con esa idea que os decía de la visualización como una herramienta de exploración ¿no? visualizar el consumo los patrones de comportamiento energético ¿no? y es como de alguna forma no tenemos ni idea de cómo nos comportamos en un espacio y las implicaciones que tiene en términos de consumo energético ¿no? y básicamente el challenge era desarrollar una herramienta que nos permitiese amplificar nuestra percepción nuestra conciencia sobre estos sistemas energéticos ¿no? por tanto nuevamente en una nueva forma en la que visualizar e interactuar con datos de energía esto es un ejercicio del 2011 o sea que ya hace tiempo de esto desarrollamos el propio sistema de monitorización utilizando arduino este era el output de estos sistemas y pensábamos si existían otros canales para amplificar la percepción de este de este de este esto era una idea interesante porque hablaba de la idea del concepto de energía latente ¿no? y es cuando la lámpara estaba apagada aún así ¿no? evidenciábamos que seguía teniendo un consumo ¿no? básicamente era un ejercicio de traducir datos en como veis en este gráfico en un patrón un primer patrón gráfico ¿no? y finalmente pensar en en bueno ser al media lab ¿no? y bueno pues poder responder a cuál es el comportamiento energético en una determinada hora en un espacio en función del uso que estamos hablando por lo tanto unas nuevas imágenes que nos permitían pues amplificar esa conciencia energética una realidad que no tenemos ni idea y desarrollamos productos sistemas para amplificar nuestra un segundo escenario que quería compartir que estaría más próximo antes hablábamos de analítica descriptiva hablaríamos de analítica predictiva en el que incorporamos el modelo a la ecuación o sea hay un conjunto de datos evaluamos los posibles tipos de algoritmos y finalmente pensamos en en soluciones por tanto como ese ese sería el escenario un poco que quería compartir de esos tres espacios y de alguna forma ejemplos que ilustran estas dimensiones ¿no? y para acabar no sé si estoy súper fuera de tiempo porque no lo he pero bueno cinco minutos esa es una tercera dimensión que quería compartir y que si estamos pensando en cuál es esta nueva generación de productos para maximizar la interpretación que tenemos de los datos es importante introducir el behavioral economics que la economía conductual cuáles son los sesgos cognitivos la heurística los atajos que hace nuestra mente cuando cuando explora datos y en última instancia entender cómo estamos tomando decisiones basadas en datos este es un libro que os recomiendo es de Richard Thaler es un premio Nobel en economía e ilustra este ejercicio que es muy interesante para para entender cómo de forma humana intentamos extraer patrones en la aleatoriedad ¿no? y el tipo lo que dice es un ejercicio que representa los bombardeos del bando alemán en la segunda guerra mundial y el tío Ilus bueno describe cómo parece que en la zona inferior derecha junto al río Tamesis hay un mayor número de bombardeos ¿no? podéis ver el número que representa 31, 4 el número de bombas ¿no? y esto es un primer patrón que nosotros como humanos podemos podemos extraer ¿no? pero ¿qué pasa si el sistema de distribución no fuese ortogonal sino en diagonal vemos que ese patrón que hemos extraído en los datos es no es no es así entonces esa idea de empezar a entender los procesos irracionales en la toma de decisiones ¿no? estamos trabajando con datos estamos desarrollando productos ¿cómo funciona la mente? ¿cuáles son esas heurísticas esos sesgos cognitivos para empezar a integrar en el desarrollo de productos ¿no? por tanto trabajando con datos es importante entender cómo cómo nuestra mente toma toma decisiones ¿no? y para acabar ya este no sé si conocéis a Daniel Kahneman él describe muy bien cómo cómo nuestra cómo tomamos decisiones basadas en y él habla de dos sistemas el sistema uno el sistema rápido inconsciente ver su otro racional ¿no? más lento entonces bueno esto es como un no quería no quiero profundizar pero sí que quería acabar con esto para que de alguna forma hemos hablado de de cómo la visualización de alguna forma es un espacio que nos va a permitir entender la complejidad una segunda dimensión es la que me he intentado un poco describir es cómo hay un nuevo framework para idear esas nuevas soluciones de datos y finalmente cómo es importante entender el cerebro para incorporarlo en el desarrollo de estos productos y este tipo ilustra muy bien el funcionamiento describe muy bien el funcionamiento del sistema la idea un poco era traer como ingrediente de cosas que me que me estimulan y que que creo que no son muy extendidas gracias